Festival de bollos, piñas y piñones de Fabio Lamole Molli Este púgil argentino, procedente de Villa del Rosario Córdoba Con sus casi 2 metros de altura, se impuso con su imponente fuerza en los rings internacionales Con la contundencia de sus golpes y su simpatía, se impuso entre el público cordobés Y luego, al público de la República Argentina, que lo aplaude con admiración Fabio Lamole Molli Muchas veces polémico, pero siempre diciendo las cosas a su modo y de frente Algunas veces fue vencido por sus oponentes, pero eso no implica que él se vaya a rendir ¡Gracias! ¡Gracias! A Fabio no le gusta la zanahoria en el puchero, pero si no tiene ningún problema en mandarle un bollo a su oponente ¡Gracias! 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 llenó estadios e incluso gente esperaba en las afueras para poder acceder a observar las peleas de este gran campeón argentino y no te pierdas su ping-pong-pong en el canal Rodováez Ciclismo y Mech próximamente en la esquina de Vidondo le dicen que pide pero que después se aleje y se tranquilice, que no te apure ya la pelea va a ser a un ritmo más lento, perdió la derecha mole supera después de mucho tiempo, posición de dominador sin embargo lo banca Vidondo, la y de golpe por golpe en presión, en presión, en presión correcto Cela 1'17, 1'16 el ronde más suspenso para Vidondo combina el combate, historia de campeón y retador mete cabeza y puño moli se queda Vidondo de Villa del Rosario, Córdoba con un peso de 130 kilos 1, 3, 0 Fabio se queda Vidondo todos para moli parece moverse el techo del tigracio magnífico mecanificación 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 de moli no, no, no mecanificación 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 Buenas tardes, meine sehr verehrten Damen und Herren im Namen des ZF und Universum Box Promotion Hamburg begrüße ich Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu Boxen Live im Zweiten aus der Olympia Halle in München ZF und Universum Boxen Live im Zweiten aus der Olympia Halle in München Eduardo Osvaldo Molli, con datos de Greco, su entrenador principal, secundando el hombre, busca una nueva oportunidad, después de haberse legado la gran cantidad internacional, hace como ves, porque va a buscar el destino, el hombre que lo vio en una parte. Aquí está la Molli Molli, la chai, la hombre en el cuerpo. Quiera matar, Carmelo Jueza, y aquí está, Marcelo Famíquez, en su bicategia, el 15 de enero del 70, embarque de la Patria. No fue fácil, no lo acordamos, porque el cirujano, segundo el ángel, ah, está enamorado, exactamente, que está aquí, precisamente, en el Ritzay, esta pelea, si buscaron algo, fue contra Molli, Marcelo Toro, Domínguez. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. A la Molli, para poder controlar pelea, de cualquier manera, la Molli con su bicata en el disco, el cuerpo es colocado y puede entrar a cualquier regalidad. El favorito para esta pelea es Dominique. ¡Gracias! 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 Todo a la derecha lo ha recibido en plenitud Así es Así es Linda, lindo el round, eh Me gustó esta vuelta porque no tuvo tanta explosión y desborde como las anteriores Pero fue alternativas cambiantes Ahí metió un buen par de manos la mole mole Otra derecha que no llega de plena Cuando se va la vuelta, se va la vuelta, se va la vuelta Se va la vuelta Tiempo, tiempo Se termina, se termina este round Aunque me parece que a veces los relojes no nos dan de todas las razones Exactamente Ahora sí Se está moviendo en su camarín el retador Sebastián Ceballos Quien será el hombre que abra la caminata hacia el cuadrilátero montado en el centro del gimnasio Nadie era el Tuchemán Pesó 122,900 kilos Tiene 31 años Su récord es de 29 victorias 22 por knockout 6 derrotas Y dos empates Y por el otro lado del estadio ya asoma la figura De la mole Aquí noqueó en un asalto a Pucheta O mejor dicho le ganó por descalificación Porque Pucheta se tiró en aquella noche Aquí en Villa Luján Todas las cámaras Marcelo Todo el público alborotado Con el ingreso al cuadrilátero De Fabio Lamolemoli Ahí está la mole Ahí está la mole Uno de sus niños sosteniendo el cinturón nacional La mole mole Fabio Eduardo Molin Nación Villa del Rosario Córdoba El 23 de mayo de 1969 42 años para él Récord de 42 victorias 28 knockout Derecha a fondo El campeón Primer clinch propuesto por Ceballos El hombre que representa Anunciador Maro Y se viene Así es Bueno señores El fallo de esta pelea por el título El fallo de la pelea En nombre de la Federación Argentina de Vox Erika Farías Va a defender el título ante Irma Yagifu La retadora Nación Bosnia Lo escuchamos a Santos en la tierra Sí Un séptimo round Similar Con la diferencia Que trabajaron en la cuerda Apoyarse como corresponde en la cuerda Pero Trabajaron Un par de De segundos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ganador portente! ¡Y retiene el título a Rosentino! ¡Charles Lamale Loli! ¡Ganó el campeón! ¡Ganó la mole! ¡Retuvo la corona nacional! ¡Hay quejas! ¡Gracias!